Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con trambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando al viento, yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando al viento, yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu sangre mi viejo Permítame, permítame usted darle un abrazo Aquí están tus profesores aplaudiendo de pie El público también y en su momento los críticos también Dennis, déjenme decirles Mi querido Dennis, déjame decirte que justo cuando estaba el video Ustedes en casa veían el video de cuando Dennis contaba Como fue el día de hace 10 años que perdió su padre Y estaba, estabas usted señor, estabas ahí en el escenario Esperando que se terminara el video para empezar a cantar Y sentíamos tu servidor, maestros, el público Que tal vez no ibas a poder cantarlo Y era obvio, el sentimiento es desbordante Y hoy es la fecha, 10 años Vaya manera de hacerlo Vaya manera de pararse en el escenario Ahora vamos a escuchar a los críticos Y empiezo contigo Alexander Dennis, felicidades Qué bárbaro, estoy emocionado Me emocionaste en la segunda frase Me puse la pelichinita Y desde ahí era una descarga de escalofríos Estoy un poco sin palabras, perdón No estoy diciendo muy objetivo Me encantó, me fascinó El crecimiento de la vez pasada Del domingo pasado, del consuelto pasado Aquí no tiene explicación O sea, como si hubieran pasado 7 domingos Lo más difícil, lo más difícil lo hiciste Que fue contener la emoción Para que no se te descontrolara la voz Ni la técnica, ni tu expresión, ni tu interpretación Y aunque te estabas muriendo en el escenario Y tenías ganas de ponerte a sollozar Como al final Lo contuviste hasta el final Eso es de hombres, felicidades Estoy orgulloso de ti Venga, gracias Alexander Voy contigo, Dana Eso en México y en el mundo Se llama hacer un chingón Dennis De verdad, qué felicidades Yo no podía de la piel de gallina que tenía Es que fue lo mejor de la noche Te acabas de llevar la noche Muchas gracias De verdad, tu padre debe estar muy orgulloso de ti Tú debes estar orgulloso de ti Porque lo que hemos visto hoy Lo deben de aprender tus compañeros Y mucha gente en la industria también Que a veces se le olvida lo que es interpretar Impecable Muchas gracias Gracias, Dana Voy contigo, Horacio Diálogo Querido La semana pasada Yo no estuve de acuerdo en tu actuación Hoy es indudable que triunfaste Lo hiciste espléndidamente Porque a veces las emociones O sea, la situación Hace 10 años Tu padre falleció Esta canción que es tan fuerte La academia en vivo Millones de personas viéndonos Todo esto podía haberte descolocado Y no te descolocaste Lo cual habla de que estás madurando Te felicito muchísimo Porque nos hiciste sentir La tristeza Que puede tener cualquier ser humano Cuando su padre empieza a perder facultades Muy bien, felicidades Muchas gracias Arturo López Gavito Lo escucho, señor Venís Voy a empezar con una frase Que es justa para lo que voy a decir A mí me gustó Pero no me sorprendió Y te voy a decir por qué Porque cada noche Has crecido de manera sistemática Yo creo que de todos los varones De la academia Tú eres el mejor Sin duda Te hemos visto En diferentes facetas Y en diferentes géneros Y me parece que la capacidad De reinventarse por género Es una cuestión Que es un atributo para ti Ahora En rango vocal Cuando vemos la interpretación Versus un clásico Que después llevó Vicente Fernández Al género ranchero Pues la canción Evidentemente te quedó muy grande Y sí hubo inconsistencias vocales Que la gente perdona Cuando existe tanto ánimo Y tanta emoción Si sigues haciendo esto Cada domingo Tienes todas las posibilidades De ganar el proyecto Felicidades Gracias Muchas gracias Gracias Denis Permita Voy a Voy a hacer un resumen De lo que dijeron ellos Tu padre Estaría Muy Orgulloso De ti ¿Qué le quieres decir a tu papá De aquí del corazón? Que lo amo muchísimo Y que Yo Lo llevo aquí Que siempre Siempre ha estado conmigo Que siempre me ha apoyado Estamos Estamos seguros Que hay Que hay un país En este momento Que es nuestro querido Guatemala Que está Orgullosísimo Del gran artista Que está pisando la academia Venga Y a usted le digo en casa Que más adelante Estará Alejandra Guzmara Aquí en vivo